Bienvenidos una vez más a Creactiva Tu Fe, yo soy Sara y el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes unos productitos que me llegaron de la página de In Love Arts que espero les guste, voy a estar haciendo unos proyectitos con ellos y pues si te interesa ver cuáles son los productos y nuestro cupón de descuento, quédate a ver este video. Para comenzar, las que ya han pedido productos en esta página que se llama In Love Arts saben que llegan en estas bolsitas que son de plástico y que por dentro traen estas como burbujitas que me gusta aplastarlas, es bastante relajante. Y bueno, los productos que pedí son primero este stencil, este está súper bonito porque como pueden ver viene en forma de tag enorme, vean, viene así y este es como si fuera una, no sé, unas marquitas como de café, como de manchas de pintura o algo así, se ve bastante bonito, la verdad. Voy a estarlo probando para ver qué tal sale, aquí voy a usar esta hojita y vamos a ver, voy a usar una esponjita de estas de las de maquillaje y esta pintura Distress o tinta Distress y pues la verdad es que me gustó mucho esta forma porque podemos utilizarla, ay ya me pasé, pero ahorita vamos a ver cómo queda y vean, queda una figura así como de una taza de café que se escurrió el café por ahí. La verdad es que sí me gustó, ya había adquirido uno en Fantasías Miguel, pero no sé por qué se le salían por los lados toda la pintura y no quedaba nada bonito, pero vean, esta figura sí queda muy bonita. Estos detallitos de aquí sí quedaron bastante bien y pues voy a estarlo utilizando para algunos diseños de Bible Journaling o para decorar, pues no sé, ya estaré viendo para qué más lo voy a estar utilizando. Otra cosa que pedí fue esta reglita, es de metal y no sé si ya vieron el video de separadores de resina, pues aquí quiero ponerle una frase muy bonita con esa resina cristal y ya voy a estarlo haciendo. No sé qué figura le voy a poner o qué frase, pero la quería para eso y aparte porque a veces, por ejemplo, cuando realizamos el bullet journal bíblico, pues esta la voy a estar usando muchísimo porque inclusive hasta la puedo traer dentro de mi agenda donde lo voy a estar haciendo y va a quedar perfecta para eso. La tercera cosa que pedí fue este mini librito, la verdad es que no leí muy bien las especificaciones porque no sabía que venía así de chiquitito, pero las formas que trae son bastante bonitas, ya saben que luego a veces, por ejemplo, de nuevo en el bullet journal bíblico o en los diseños de Bible Journaling, necesitamos algunas de estas hojitas. La verdad es que están bastante bonitas, es como si fueran, miren, este es como si fuera un ticket o un pase de abordar o algo así, letras, sí, es como si fueran boletos, este, no sé qué otro nombre se le dice a eso, vean, este tiene unos sellitos y la verdad es que vi las figuras y dije, pues, miren, esta es como si fuera un periódico, qué bonito. Vi las figuras y dije, sí, pues, sí me pueden funcionar muy bien, entonces ya estaré haciendo, vean este, sus miniletritas. Y como les mencionaba, voy a estar haciendo algunos proyectos con ellos, recuerden que tenemos un cupón de descuento a esta página que se los voy a dejar debajo de este video para que vayan a verlo junto con los links de estos productos. Ahora nuestro cupón va a ser CREACTIVATUFE, lo otro que me pedí fue esta cinta que es para notas, yo cuando la vi de inmediato dije, ay, me puede servir para, o puedo darles una idea, llevar sus notas en las Biblias que no tienen espacio para apuntes. Se supone que estas son como, déjenme ver, miren, aquí está para la parte, es como si fuera un diurex, pero en lugar de ser este con cinta, o sea, con tape para unir o para pegar, son notas. Esto sí venía súper, súper bien este empaquetadito que no podía ni siquiera abrirlo, vean, es como les decía, es como si fuera una cinta, pero en lugar de ser, pues, para pegar, trae notas, es para notas y aquí dice información. El otro también aquí dice información, no sé si se logre ver o si está enfocando. Y aquí se vuelve a repetir el mismo diseño como grisecito, no sé si sea, este, con adherible, no, si es adherible, miren, vean, tiene, es para que lo peguemos y realmente se ve transparente, miren qué bonito. Bueno, les voy a estar dando más adelante, este, algunas ideas de cómo podemos utilizar estos materiales. Espero les haya gustado este video y más que nada sepan en dónde pueden conseguir algunos productos para nuestros diseños de Bible Journaling, para decoración, para, por ejemplo, la reglita, los esténciles. Y déjenme saber en los comentarios qué les pareció y nos vemos en el siguiente.